La zona de convergencia intertropical localizada sobre el país, junto a las condiciones atmosféricas inestables que han prevalecido, favorecen la actividad lluviosa para las próximas horas aquí en el Pacífico Sur de nuestro país. Por lo cual, lluvias y aguaceros intensos podrían presentarse en cualquier momento. Debido a lo anterior, el Instituto Meteorológico Nacional recomienda precaución en zonas con vulnerabilidad a inundaciones por saturación de alcantarillado, aumento del caudal en ríos y quebradas y sectores con alta propensión a deslizamientos, en especial en las zonas montañosas. Refugiarse en un sitio seguro en caso de escuchar tormenta eléctrica o percibir fuertes ráfagas de viento cerca de las nubes de tormenta, así como precaución por posible caída de ramas de árboles, tendido eléctrico, entre otras. Hay posibilidad de vientos intensos y ráfagas de viento ocasionales. Todas estas recomendaciones son importantes para evitar cualquier tragedia o situación de riesgo aquí en la zona sur de nuestro país.